¡Suscríbete a nuestro boletín! Hoy en día hay tantas tiendas de donde escoger ropa moderna y fabulosa para cualquier ocasión. El único problema es que esas cosas que queremos no siempre tienen precios asequibles. Por suerte existen tiendas como Forever 21H. Y es que gracias a todo lo que ofrece, Target se ha convertido en la tienda que todos amamos y no es para menos. Basta con entrar a uno de sus cientos de establecimientos en el país para volverse loco con tantas cosas que comprar. ¿Cuántos de nosotros ha ido a Target a comprar solo una o dos cosas y hemos salido con todo un carrito lleno? Yo creo que la mayoría no, pues aunque estemos acostumbrados a encontrar cosas increíbles, a veces nos sorprendemos con las espectaculares piezas que podemos encontramos. Entre vestidos, blusas, carteras y los increíbles trajes de baño fácilmente nos podríamos poner locas. Lo mejor de todo, los precios que nos permiten comprarnos varias de las piezas. Es el lugar perfecto para comprar las cosas que necesitamos para la nueva temporada de verano. No vas a creer todo lo que te puedes encontrar que ni parece que está en un Target y mucho menos vas a poder creer los precios. Como hay tantas opciones aquí te mostramos 5 piezas fabulosas pero sobre todo buenas, bonitas y baratas para que seas la sensación en estos meses de calor. ¿Cuál es tu favorita?